Vamos a hablar de ciclismo y vamos a hablar de la BTTHU 108 que se celebraba este fin de semana, ya saben, con esa restricción de 300 deportistas. Eso sí, con una buena participación de destacados ciclistas y también con una entrega total por parte de la organización, de los voluntarios y de todo el mundo que hizo posible cumplir esas normas sanitarias que ahora se exige para todo este tipo de pruebas. Lo dicho, 300 deportistas y Sergio Pérez, protagonista, porque batió el récord de tiempo completando el recorrido de 108 kilómetros en 3 horas y 41 minutos, 20 minutos menos que el tiempo de la última edición. La salida se produjo como se marcaba también el protocolo, con distancia de los participantes, solo había 300, eso está totalmente permitido y bueno, pues el recorrido maravilloso Javier, tú que estuviste por la prueba para poder disfrutar de esta HU 108. Hablan maravillas todos los corredores, sobre todo, y todos los nuevos que quisieron ver, unos parajes realmente extraordinarios, unos paisajes muy bonitos, que es para repetirla y para contarle y sobre todo lo que decías, la organización maravillosa, los voluntarios tremendos, todos muy bien atendidos, ningún tipo de problemas y sobre todo, pues estas pruebas sí que hay que celebrarlas porque la gente viene muy ilusionada, porque se le mima, se le está con él y sobre todo no se le deja en ningún momento. Bueno, y además por todo lo que significan también, más allá de lo deportivo, en esa zona de la comarca de La Hoya, que es la que se quiere promocionar a través de esta BTT HU 108. Sergio Pérez entró el primero en la línea de meta, acompañado de Aymar Zubeldia. Además, también se realizó un homenaje al ciclista Markel Irizar. Con el día que se ha presentado, sabíamos que se podía dar gas. Aymar ha ido, hemos ido tanteando en el llano antes de volea, a ver qué tal iba la gente. Ahí ya lo hemos roto, o sea, prácticamente después de Chimillas se ha empezado a meter un puntito más, un puntito más. Nos hemos ido, pues cuatro corredores y luego, pues en la subida de Anies se ha ido desgranando. Aymar ha puesto, pues, un ritmo, pues bueno, como es de escalador puro. Yo le he aguantado como buenamente he podido y luego de ahí, pues bueno, ya nos hemos entendido muy bien, haciendo relevos en todo momento. Ni siquiera teníamos que hablar entre nosotros, pues bueno, ya nos conocemos. Coincidí con él también corriendo en profesionales. Y bueno, es un superclase, así que nada, con él mano a mano, abriendo gas, intentando, pues eso, ganar terreno, sobre todo en el llano, los dos somos buenos rodadores. Y bueno, las bajadas con mucho cuidado. La verdad es que es una gozada la organización, como ha dejado todo el recorrido. Es una pasada, la bajada de Anies está toda limpia, todo el recorrido perfecto. Así que, bueno, nos hemos entendido muy bien hasta aquí. Y aquí, pues ya me ha dicho, o sea, siguiendo yo de aquí, de Huesca, no vamos a disputar. Además, pues eso, nos hemos entendido muy bien, y nos hemos repartido el esfuerzo mano a mano. Así que, bueno, he entrado yo primero el segundo, pero bueno, lo importante es que ha sido un día espectacular y que pese a las circunstancias, pues la prueba se ha podido sacar para adelante, que es un esfuerzo brutal el de los organizadores. Y hubiera sido una pena que, bueno, que nos hubiera podido celebrar. Hemos sido 300 los afortunados, pero bueno, esperemos que esto también sirva de testeo para el próximo año, y que el año, pues con todos los participantes que haya, pues que ya está demostrado que es una prueba chulísima y que es para el disfrute de todos. Pues bien, espectacular, como siempre, ¿no? Ya sabía dónde acudíamos, porque hace dos años estuve también aquí, y este año tampoco me lo he pensado, ¿no? Una pena, porque la organización, como siempre, ha trabajado todo el año y sobre todo los últimos días, ha tenido que recordar a mitad la participación, pero bueno, ellos han seguido, ¿no? Porque creen en esta prueba, creen que Huesca necesita esto y hay que animarles, ¿no? Y aplaudirles, ¿no? Bueno, la verdad es que los dos un poquito a relevos, ¿no? Porque hace dos años la hice prácticamente solos y acompañado, pues bueno, te vas animando, relevándonos un poquito, en las bajadas se ponía el porque las conocía y en las subidas un poco yo y nos hemos arreglado bien, ¿no? Las vistas fenomenales, ¿no? Ya lo comentabas el año pasado. Eso es, ¿no? El entorno es espectacular, ¿no? Sobre todo la segunda subida con el paso Rodland es espectacular, ¿no? En el final también la bajada del Castillo, que siempre tenemos una foto para recuerdo ahí y bueno, como siempre espectacular, de 10. Bueno, la verdad es que, bien, me ha encantado. Me ha encantado el recorrido, la organización impresionante, todos los cruces señalizados y la verdad es que una prociosidad. Enhorabuena a la organización porque yo creo que además este año el esfuerzo ahora ha sido el doble y la verdad es que muy, muy agradecido, muy agradecido porque la organización está a U de 10. ¿Todo el homenaje al inicio? Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que sí, muy contento, pero bueno, yo creo que lo más importante es que después de yo creo que toda la época esta complicada que hemos pasado todos, ¿no? Ha sido como, pues bueno, el confinamiento, el estar un poco, no sé, un poco como presos y bueno, pues yo creo que ha sido la primera salida de alegría y yo creo que lo hemos disfrutado. Yo creo que más importante que el homenaje en sí, que estoy muy agradecido también, es pues que todo el mundo yo creo que ha disfrutado, cogido un poco de aire y un poquito de... para la cabeza seguro que no se ha venido bien y un poquito de alegría y un poco de chispa, seguro que hoy no se ha llegado, ¿no? La gente tenía ganas, ¿eh?, de que estas carreras se hicieran, sobre todo por este año que hemos llevado. Sí, es normal, yo creo que al final se ha hecho largo, se ha hecho pesado y todavía no ha acabado, pero bueno, por lo menos ya parece que vemos un poquito de luz y yo creo que necesitamos, los que nos gusta el deporte además, el aire libre, necesitamos movernos y la verdad es que yo creo que todos lo vamos a agradecer sobre todo de aquí. A grandes rasgos, ¿qué destacarías del circuito? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La verdad es que me ha gustado en general todo, es una zona que no conocía, sobre todo la segunda parte, me han gustado mucho las vistas y bueno, pues conozco mucho Huesca, pero sobre todo conozco la parte pirinaica, pre-pirineo, y la verdad es que sorprendido, sorprendido de los parajes que he visto y con ganas de volver, con ganas de volver y volver a disfrutar de estos parajes súper bonitos. Bueno, pues fue uno de los protagonistas con ese homenaje. En el resto de categorías, en la prueba de Gran Fondo vencía Aurora García Borreguero y en Medio Fondo los ganadores fueron Adrián Villacampa y Tamara Vázquez. También en la Gran Fondo los primeros clasificados fueron Arturo Orodea y Ana Ferrer por parejas y en el Medio Fondo la Bata Team. Buena participación femenina y destacada. Pues la verdad que bien, la verdad que con mucha ilusión, ayer nervios y hoy pues bueno, en la línea de meta a tope. Contenta, contenta, muy bien organizada. Bueno, segunda, oye, ya has estado arriba, ¿eh? Ahí, ahí, hemos estado peleando, la verdad que la carrera ha estado muy bien, el terreno estaba muy bien y bueno, ha habido ahí un momentillo que se me ha subido el gemelo y lo he salvado como he podido y a seguir. ¿El circuito qué te ha parecido? Muy bien, la verdad que estaba muy bien, el terreno estaba muy bien, muy bien señalizado, la organización un 10 y bueno, no se puede decir más, genial. Podemos decir, una de las privilegiadas que has podido correr de los poquitos que ha habido este año. Pues sí, el año pasado decidí apuntarme pues a esta, a la quebrantagüesos y me quedé con las ganas y este año pues mira, he tenido la suerte de poder ser una de las privilegiadas y darlo todo y disfrutar. Ay, muy bien, es muy bonita, la verdad que es una zona espectacular y una organización que la verdad que es muy top, de obvies. ¿Has pasado en algún momento dificultades? No, no, la verdad que está todo muy señalado, muy orientado y no hay motivo a la pérdida, vamos. Oye, ¿qué preparación llevas tú para hacer esta carrera? Pues nada, salimos a entrenar los fines de semana y algún día entre semana y bueno, pues todo para lograr llegar a, por lo menos, a hacerla. ¿Por qué te gusta este deporte? Porque me encanta la bicicleta, es una cosa que no da, me da vida. Bien, bien, es una carrera dura, pero es muy bonita y el tiempo los ha respetado, así que muy bien. ¿Has visto alguna dificultad en ella, en algún tramo? No, hombre, las subidas son largas y sobre todo la última que llega es muy cansado, pero bueno, bien, la carrera es muy guay. ¿Ya lo habías hecho antes? Sí, la hice el otro año que la hicieron y bueno, y este, los dos años. Qué lástima no, que hubiera podido haber habido más gente. Podría haber habido más gente, sí, pero bueno, bastante faena es para ellos, por lo menos, 300, pues algo es algo, está bien. ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te gusta del recorrido? La subida de Anies a la Virgen. El puerto ese primero me encanta. Hay que volver, por supuesto, aquí todos los años. Bueno, pues no ha sido fácil para la organización sacar adelante esta prueba, ha habido mucho esfuerzo y sobre todo también muchos problemas que ha habido que ir solventando. De hecho, las inscripciones estaban cerradas con 750 ciclistas y al final solo pudieron salir 300, pero el sabor de boca que deja esta edición también es bueno. Pues la verdad es que muy positivo por los comentarios de todos los participantes. La verdad es que estamos súper satisfechos. Un poco tristes por todo aquello que no han podido venir, que estaban ya inscritos y al final han tenido que dejar de poder participar. Pero bueno, seguiremos para el año que viene pues intentando mejorar y poder seguir haciendo la prueba que creo que Paragüesca es una cosa muy importante. Bueno, si hay grandes riesgos, ¿qué dos o tres, podríamos decir, últimas semanas habéis llevado? Bueno, eso ya creo que es mejor ni comentarlo porque la semana se nos va diez años de vida cada semana. Pero bueno, lo hacemos con ilusión y la ilusión pues arrastra todo. Con lo cual, pues bien, la verdad es que seguiremos eso hasta que nos duren las fuerzas pues tirando para adelante y año a año pues intentando mejorar y que Paragüesca pues intentar conseguir una prueba que sea referente. ¿Seguís pensando que podría haber habido más de 300? Vamos, estamos súper convencidos. Bueno, yo creo que ahora mismo ni en caliente ni después de estas semanas es mejor ya, pues bueno, seguir para adelante. Ya reflexionaremos con más tiempo y más calma a todo. Pero vamos, visto que hay pabellón de baloncesto con mil personas es inconcebible que esto pueda ser. Pero bueno, es igual, lo dicho. Vamos a tirar para adelante y bueno, la pena es a aquellas personas que se han quedado fuera. Porque hay que recordar que cuando cerrastré la inscripción creo que se apuntaron luego mil más. ¿Eso quiere decir que la gente quiere venir, que se apunte y que quiere conocer, digamos, los magníficos parajes que va esta BTT? Hombre, sí. No, los intentos de inscripción son dos mil. O sea, si un año normal sin pandemia pues podríamos haber dicho que casi hubiera habido tres mil personas. A ver, no es la... En nosotros lo que se pretende es ir creciendo poco a poco e intentar, pues eso, poder tener una carrera muy bien organizada y es complicado porque con tanta gente no se puede meter en una vez. Entonces, bueno, y lo importante es que la gente que venga que disfrute, que conozca nuestros parajes, que hablen bien y bueno, y seguiremos año a año hacia adelante. ¿Habéis tenido un homenajeado? ¿Y los que han ganado? Dicen que han ido en bicicleta, pero han volado, ¿eh? Yo creo que, vamos, y eso que no les daba el aire hoy, pero vamos, es que han bajado 20 minutos casi del tiempo anterior que había. Bueno, no se puede decir que no es que sea dura, la verdad es que, hombre, gente de este nivel es que son profesionales o han sido profesionales y la verdad es que son... están en otra galaxia. Aquí es más para el cicloturista de día a día, la gente que viene, que hace con su tiempo lo que puede y bueno, y ya está, simplemente. ¿Esto quiere decir que había gente, había ganas, sobre todo después del parón y lo que hemos pasado este último año? Gana no, lo siguiente, o sea, la gente está con muchísimas ganas. Yo hemos estado con mi hijo corriendo por ahí, por carreras toda España y la verdad es que se ve la gente con muchas ganas, claro, hasta ahora solo se ha permitido correr a los, digamos, federados, ahora que ya entra el cicloturista del día a día, pues ya se irán, pues eso, desquitando de lo que han pasado hasta ahora. que ya está.